Muy buenas a todos, tenemos noticias interesantes sobre videojuegos importantes de 2024 y en esta ocasión vamos a hablar de Silent Hill 2 Remake, ya que se ha filtrado la fecha de lanzamiento, a falta de confirmar por Konami evidentemente, pero la fuente que ha filtrado esto o que dice esto es Somos Xbox, esa es la fuente y aquí lo podemos ver a continuación. Por lo tanto, si Somos Xbox dice esto, yo tengo certeza de que van a acertar, sí, yo creo que sí. Esto es lo que dice Xbox y es que previsiblemente tiene fecha de lanzamiento para el 24 de marzo de 2024, cosa que encaja con algunas filtraciones que se ha visto en días anteriores. Además, se rumorea de que esta presentación llegaría en la gala del mejor juego del año, los Games Awards, sí, 2023. Ahí es donde posiblemente se revele la fecha de lanzamiento de Silent Hill 2 Remake, que saldría previsiblemente solo para PlayStation 5, finalmente llegaría a PC y luego ya se verá en un futuro si llegará a Xbox o no. Bueno, esto es lo que dicen. La fecha de lanzamiento del remake de Silent Hill 2 será el próximo 24 de marzo según una filtración. Hace unos días se filtró de que ya había una distribuidora que ya tenía el formato físico del videojuego. Bueno, a ver, estará en fase de que lo va a repartir ella, no creo que tengan todavía el formato físico. Estarán pasando las pruebas de calidad y esas cosas y dando los últimos remates. Y bueno, pues yo creo que es una gran noticia para este 2024 que empiecen ya a salir juegos de verdad para la nueva generación y dejemos poco a poco de lado a la antigua generación, que ya pues lleva 10 años. No sé qué opináis vosotros, pero esto se irá confirmando a lo largo de los días. Si no es el 24 de marzo, igual es el 13 de marzo o yo que sé, pero supuestamente saldrá el marzo. Bueno, si no se retrasa y no hay nada, pues ahí lo tendremos. 24 de marzo, márcatelo en el calendario porque ahí tendrás tu Silent Hill 2 Remake. También, también, otra cosa importante, el 29 de febrero de 2024 tendremos ese Final Fantasy Rebirth en la segunda parte del remake de Final Fantasy VII. Pues nada, yo me despido. Para mí es un orgullo dar esta noticia, pero además de esto, pues me duele en el alma porque no tengo esa PlayStation 5. Nos vemos, para vosotros jugadores. Adiós.